10 increíbles animales gigantes que nunca has visto en tu vida Dime, es prácticamente imposible que ignores a una jirafa con ese cuello enorme que tiene caminando en un zoológico o hasta un hipopótamo Es imposible que ese animal gigante no sea visto Pero sabías que como quizás tú que estás viendo este video y eres una persona tímida a la que no le gusta que nadie le mire, hay animales gigantes a los que no les gusta ser visto por los humanos Conozcamos 10 animales gigantes que nunca has visto en tu vida Animales gigantes que realmente existen Tereta que escribes en los comentarios si has visto algún animal de esos que aparecerá en el video ¿Aceptas el reto? Bueno, empezamos con el número 10 El armadillo gigante El armadillo gigante es un animal salvaje En teoría parece fácil detectar algo del tamaño de un cerdo Cubierto de escamas y con garras de hasta 20 centímetros similares a la de una pequeña espada Pero el armadillo gigante es excelente para esconderse Por lo que los científicos tuvieron que instalar cámaras secretas para comprender más sobre ese animal Muy pocas personas han visto un armadillo gigante en libertad Debe el biólogo Arnold Desbies, coordinador del proyecto Armadillo en el Pantanal Ni siquiera el dueño de la finca donde funciona nuestra base que nació y se crió aquí Había visto en uno de estos animales antes que de que comenzamos el proyecto Número 9 El calamar gigante El calamar gigante es probablemente uno de los animales más grandes del mundo Su nombre se debe a que su cuerpo alcanza los 5 metros de largo Y su tentáculo se extiende haciendo que su tamaño final alcance los 13 metros El calamar gigante es conocido por tener ojos del tamaño de un balón de fútbol Y una boca grande capaz de destruir su presa en segundos Pero debido a que enorme animal vive en las profundidades del océano Hasta mil metros bajo superficie Pocas personas han tenido la oportunidad de ver un calamar gigante con vida Hay muchas leyendas y historias sobre los ataques de esas criaturas a los barcos Pero los registros documentados de estos encuentros son raros La mayoría de las veces ocurre en la superficie Cuando el calamar está herido o morir La primera vez que se filmó un calamar gigante en su hábitat fue en 2012 Durante un proyecto organizado por un equipo de científicos de varias nacionalidades Que lanzaba un vehículo submersible frente a las costas de Japón Número 8 La Nútria A pesar de no tener elefantes, jirafas y leones Sudamérica sigue siendo la tierra de los gigantes El continente es el hogar de los miembros más grandes de las familias Las mujeres de armadillos y osos humilleros Así como el carpincho, alrededor más grande del mundo La Nútria gigante que vive en los ríos A.S. de los Andes Tiene el doble del tamaño de la especie más grande de la familia Y puede alcanzar 2 metros de longitud El animal vive en lugares abiertos, en grandes grupos familiares y puede ser visto fácilmente Pero si bien logra lidiar con sus depredadores naturales como el caimán y el jaguar La Nútria gigante terminó siendo una gran víctima de la caza Probablemente debido a su personalidad dócil Su cuero alguna vez fue muy valioso y su comercio fue prohibido en 1975 Hoy la Nútria gigante está amenazada por la actividad humana en la Amazonia y el Pantanal Número 7. La araña cazadora gigante Si el tamaño de una araña se mide por el largo de sus patas La mayor de ellas alcanza a los 30 centímetros Y recibe el preocupante nombre de araña gigante cazadora Afortunadamente la araña se limita a los insectos Es muy posible que nunca veas uno de ellos Cruzando el sueño de su casa A menos que vive en una cueva en Laos Pero incluso allí es difícil verlo Esta araña gigante fue noticia entre los entusiastas y los odiadores de las arañas de todo el mundo Cuando fue descubrita en 2001 Por el biólogo Peter Heger De la Universidad de Mainz, Alemania Según él, la exageración no fue buena para la especie Debido a la demanda de mascotas exóticas a menudo ilegales El biólogo cree que por cada 100 arañas que llega a su destino final Otras mil mueren Hasta retirar de su hábitat Heger espera que la corta vida de las arañas Eventualmente disminuye el interés por ellas Número 6 El pez remo El pez remo es el pez más grande del mundo Con la apariencia de una serpente del mar gigante El pez remo es extremadamente plano Y se mueve a través de las olas en el océano Sus aletas largas se asemejan a remos Y su cabeza presenta una cresta roja inusual Pero su característica más impresionante es su tamaño Alcanza hasta 17 metros de longitud Lo que lo convierte en el pez más grande del mundo A pesar de ser enorme, el pez remo es una de las criaturas más misteriosas del planeta Vive en las profundidades del océano junto con otros peces gigantes Debido a sus hábitos en las profundidades del mar Es raro ver un pez remo En los últimos años submarinos no tripulados han logrado filmar al animal en su hábitat natural El pez remo solo sale de la superficie cuando está herido o moribundo En junio de 2015 un pez remo de 5,2 metros Apareció barrado en una playa de la isla Catalina en California Número 5 La rana gigante La rana más grande del mundo puede pesar 3,2 kilogramos El equivalente a muchos bebés recién nacidos Esa rana puede ser gigantesca Pero con muchos de sus primos anfibios es una maestra del camuflaje Su color verdoso le ayuda a esconderse entre rocas cubiertas de musgo El animal vive cerca de los ríos de corriente rápida En los bosques costeros de África Occidental Contrariamente a la creencia popular La rana no tiene bolsa vocal Por eso no puede hacer ruidos como sus parientes Necesitando silbar para atraer a una pareja Pero a pesar de sus trucos esta rana es una especie en peligro de extinción Su población se ha reducido un 50% en las últimas 3 generaciones Esto se debe a que es muy apreciado como alimento Y también es popular entre los criadores de animales exóticos Número 4 El insecto palo gigante Si bien la mayoría de los insectos caben en la palma de la mano de cualquier adulto Esta clase de animales también tiene sus gigantes El más grande de ellos es un insecto palo que vive en Borneo Descubierto en 2008 El ejemplar más grande conocido mide 50 centímetros Con las patas extendidas Y ahora forma parte de la colección del Museo de Historia Naturales de Londres Los científicos saben muy poco sobre ese insecto Porque es excepcionalmente difícil de encontrar en la naturaleza Los machos son marrones y las hembras verdosas Ambos son largos y delgados Y prefieren vivir en las copas de los árboles Lo que los hace fáciles de camuflar en la selva tropical Como maestro del disfraz La hembra del insecto palo pone huevos que parecen semillas Y que tienen extensiones en forma de alas Que les ayudan a propagarse con el viento Número 3 Esta la mariposa gigante En Papua Nueva Guinea vive una mariposa tan grande Que la confunde con un pájaro La mariposa gigante se inconsciente en una pequeña área de la selva tropical Cerca de la costa El macho es un hermoso insecto Con rayas iridescentes de color verde azulado En sus alas negras aterciopeladas Y un abdome amarillo vibrante La hembra es un poco más discreta Con tonos más beige Sin embargo son unos 30% más grandes Y alcanzan una envergadura récord de 30 centímetros El insecto fue descubierto en 1906 Y poco después se convertió en uno de los más codiciados por los coleccionistas Por tanto fue cazado en exceso El número 2 Esta el isopodo gigante Imagina un armadillo del tamaño de un gato 76 centímetros de largo Y pesa 5,6 kilogramos Bueno, esta criatura existe Y se llama isopodo gigante Es un costracio Un parente lejano del camarón y el cangrejo Que vive muy por bajo de la superficie del mar El animal tiene el mismo esqueleto rígido que el armadillo gigante Y puede enroscarse para protegerse De color lila Tiene 7 pares de patas Dos pares de antenas y ojos enormes En las frías aguas de la costa americana Este isopodo vive en el fondo marino A 2000 metros de profundidad Y se alimenta de cadáveres de ballenas Y peces y calamares Como el animal ataca la red de pesca A menudo se ven cuando terminan siendo arrastrados junto con los peces Debido a esto Es una especie que se encuentra fácilmente en acuarios de todo el mundo Y el número 1 Esta el búho gigante La comunidad científica aún no se ha puesto de acuerdo Sobre qué especie de búho es más grande del mundo Pero el búho blackstone es uno de los favoritos Pesa hasta 4,6 kilogramos Y tiene una envergadura de casi 2 metros La especie fue descubierta por el naturalista Thomas Blackstone En 1883 Vive en los bosques cerca de los ríos de Siberia En noroeste de China Corea del Norte y Japón Y se alimenta principalmente de peces Encontrarlo hoy en día es un hecho raro Debido a la persecución de los cazadores La reducción de las reservas pesqueras Y la destrucción de su hábitat Este búho es considerado Una especie en peligro de extinción Mi nombre es Daniel Ferreira Muchas gracias por ver el video hasta el final Subscríbete al canal Tipo de Cacheño Hasta la próxima Gracias Fui ¡Suscríbete al canal!